Estamos llegando a Baycliffe, Texas, que fue establecido en 1910, un huracán en 1915 destruyó muchas de sus áreas y en 1924 fue reconstruido. Baycliffe es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Galveston, en el estado de Texas. El censo del 2019 tenía 10.856 habitantes. 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 El censo del 2019 tenía 10.855 habitantes. El censo del 2019 tenía 10.856 habitantes. El censo del 2019 tenía 11.7writer y firmadas. El censo del 2019 tenía 10.844 habitantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.